¿Qué pasa si el negro castaño está entrenando? Sí, sí, yo creo que con Camorra Nessi no tuve la chance y estando afuera también llegaba dos horas antes el entrenamiento, ahora con Pedro voy a tratar de llegar a tres horas antes, nada, nada, muy contento, muy contento de que Pedro hable bien de mí, yo siempre, vos me conocés bien, yo siempre fui igual, siempre tengo esta maña desde un grande, creo que el Vasco a mí me encaminó en esto de llegar muy temprano, lo aprendí de él y bueno, cuando lo vi en él como jugador y como técnico, me gustó y seguí siempre su camino en el hecho de llegar siempre temprano, ya te digo, disfruto, disfruto llegar temprano, disfruto tomar mate con los utileros, disfruto el gimnasio, así que nada, me pone, me da muchas ganas de hacer esas cosas y me pone muy contento de que Pedro hable de eso. No sé cuántos partidos te faltan para ser el jugador con más presencia en Tigre, creo que unos cuantos todavía, pero te da satisfacción estar en el podio de esos cinco junto con el Chimi también, el Pato es otro que tiene casi 300 partidos, pero digo, vos y el Chimi han pasado ese límite, te pone feliz y hoy estar en este presente, en otro Tigre, en un nuevo, si se quiere, desafío en tu carrera, en tu vida. Sí, me pone feliz estar adentro de los 16, creo que después el hecho de tener más partidos que otros, lo va a decir el hecho de estar adentro, creo que hay gente que no ha estado, ha estado menos partidos que yo y se merece mucho rédito a lo que hace el día a día, o sea, a mí me pone contento de estar entre los 16, después si te marca el día de mañana de que tenés muchos partidos, que otros jugadores, bueno, bienvenido sea, pero lo que más me marca es estar adentro de los 16. Negro, faltando poco para terminar el campeonato pasado, o no sé si había terminado y Tigre tenía que jugar la promoción por entrar a la Copa Sudamericana, fuiste a ver un partido a la casa, y después hablamos con el chino Luna, fuimos a la casa y estábamos tomando mate, y le preguntaba yo al chino, le digo, ¿te cruzaste con el negro? ¿te dice que va a volver, que no va a volver? Y el chino me decía, ojalá que vuelva, porque este club se lo merece, porque el negro se merece una buena salida, una buena retirada, una buena despedida desde este club, y vos te fuiste todo este tiempo y encontraste muchas caras conocidas, ¿no? Es, a ver, una satisfacción también para vos volver y que todavía estén los Luna, los Galmarini, los Blenjeo, los Javi García. Sí, 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 el hecho de que me haya ido también me hizo valorar mucho, quizás uno adentro no se da cuenta, el hecho de valorar a los chicos, el hecho de haberme ido al íncol y ver cosas que a uno lo hacen fuerte, por ejemplo, el íncol, llevábamos a la antigua, el agua en bidones, teníamos que bañarnos y nos bañábamos con agua fría, y a eso a uno lo hace fuerte. Pero también disfrutaba y mucho he hablado con los profes del íncol y muchos me han remarcado cosas importantes. Y bueno, después volver a esto, que es, como dicen, Champions League, hay que estar acá. Y nada, disfruté viendo de afuera y ahora adentro lo disfruto mucho más, ya te digo, el volver a estar de vuelta con los chicos, con el chino, con el pato, con Jimmy, a uno lo pone muy contento y bueno, trataré de disfrutar el día a día sabiendo de que queda poco tiempo y bueno, muy contento de volver. ¿Cómo estás físicamente? Porque ayer entrás, jugás un rato y se te ve bien. Si había algo que marcábamos todos aquí en las prácticas y en los entrenamientos, era que quizás podías estar más rápido, más lento, más preciso, menos preciso, pero que el contacto con la pelota no perdiste nunca. O sea, de que Castaño sigue teniendo esa virtud de que antes de que le llegue la pelota ya sabe a quién se la va a jugar. La famosa del ajedrecista, ¿no? ¿Cómo te sentís vos físicamente? No, en lo físico me siento muy bien. Creo que el haberme ido al íncol y no haber parado nunca es tener una base. Bueno, ahora que está Pedro estamos entrenando muy bien y te digo, la verdad, me siento muy bien. Físicamente me siento muy bien. Después lo otro no se pierde, más allá de que no haya jugado. Bueno, no he jugado así en competencia, pero después en líncol he jugado mucho en partidos así con los amigos y eso. Lo tomaba en serio. Y bueno, ya te digo, me siento muy bien. Físicamente me siento bien. Sin duda que el ritmo te lo da jugar. Pero bueno, a medida de la semana ahora estoy teniendo continuidad en el tema de hacer las prácticas de fútbol, lo reducido. Vos sabés muy bien que Camoranesi estaba atrás de Cacho. No hacía nada. Corría alrededor de la cancha. Y bueno, esta gente me está dando la posibilidad en la semana, así que aprovechándola y tratando de estar ahí siempre al pie del cañón. Además, recién te preguntaba por las caras conocidas que viste acá, pero lógicamente también que te encontraste con otros jugadores y con chicos, como decía al principio, que están ya empezando a dar frutos importantes en el club, por poner el caso y por lo que pasó ayer, de Hanson. ¿Qué reflexión te merece eso de los pibes? Como Pucho Castro la otra vez hizo tres goles, ahora Hanson que viene haciendo grandísimos partidos y ayer le hace un gol a Boca y provoca al segundo. ¿Qué reflexión te merece ver hoy un Hanson que vos quizás lo viste bien de chiquito y hoy quizás ya establecido en la primera división? Sí, sí. Reflexión la mejor. Creo que más allá de que nosotros ya estamos en las últimas, creo que le estamos marcando el camino a ellos. Nosotros nos vamos a ir y van a quedar ellos y ellos van a tener que defender la camiseta y van a tener que conseguir cosas. Después con respecto a Pucho, a Lucas, a Redondo, todos los pibes que vienen abajo, creo que son grandes jugadores, se toman las cosas en serio. Y bueno, Lucas hoy en día está en un nivel que yo me lo esperaba, porque a mí me lo mostraba en todo el entrenamiento. Yo siempre digo que es el mismo caso de Bota. Botita tuvo tres, cuatro años, los cuales le costó adaptarse y bueno, cuando explotó pasó lo que pasó. Y creo que con Lucas está pasando exactamente lo mismo. Ojalá lo sepa aprovechar y bueno, lo que se está viendo hoy es que lo está aprovechando muy bien y ojalá que el día de mañana lo encuentre en otro nivel. Troglio hablaba con nosotros la semana pasada y me decía tenemos un gran plantel, tenemos una mezcla bárbara entre experiencia, juventud, chicos que están explotando. ¿Por qué todo el tiempo voy a tener que estar pensando en sumar puntos para el descenso? ¿Por qué no puedo pensar en otra cosa? ¿Por qué no puedo venir a Tigre a ser más ambicioso, a querer algo mejor? Lógicamente me decía que con una pretemporada de invierno acorde a lo que quizás mandará el próximo campeonato que será campeonato largo. ¿Coincidís con ese pensamiento de Pedro? ¿De dejar de pensar en sumar puntos y eso? Coincidió también totalmente en que hay un potencial bárbaro. Hay grandes jugadores peleados acá adentro. Lamentablemente el cuerpo técnico que estuvo anterior no lo supo potenciar. Ojalá que Pedro, por lo que se está viendo, ya lo está haciendo. Pero no me quedan dudas de que hay grandes jugadores. Los grandes y los chicos que vienen abajo son grandes jugadores. Y ojalá que el día de mañana, como dice bien Pedro, podamos pensar en conseguir algo. Y bueno, sería el broche de oro para este plantel que se merece muchas cosas. Muchas cosas. ¿Es ese broche de oro que buscás, como seguramente también los buscan los otros cuatro históricos que hay en el camino? Sí, sí. Yo siempre dije, el hecho de conseguir un campeonato, conseguir algo, a uno lo va a... Es como decir, bueno, ya está. Hasta acá llegué, me voy tranquilo a mi casa, me quedo en mi casa tranquilo. Sabiendo del deber cumplido. Sí, sí, sabiendo eso. Y bueno, ojalá que el día de mañana lo podamos conseguir y lo podamos disfrutar. Seguramente se va a disfrutar mucho. Negro, gracias y esperemos que no sea la última. Gracias a vos. Ojalá, ojalá. Te vamos a dar pelea siempre. El Negro Castaño charlando un rato con nosotros.